Ven y a los brazos, toca tu pie, tomo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido, regresa a mi Siempre otra vez, borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mi Dile que si, hoy no quiero llorar, regresa a mi Extraño el amor que se fue, extraño la birra también Quiero que dejes en mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mi Dime que si, que no quiero llorar Regresa a mi Un amor es así Hablando solo de ti, devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mi, quiéreme otra vez Por el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mi Dime que si, dime que si, que no quiero llorar Regresa a mi, que no quiero llorar, regresa a mi Dime que si, dime que si, que no quiero llorar, regresa a mi работы